Fuera de mi cuarto. ¡Eh! Este es un país libre, vete tú. Eso sería absurdo. Tú sí eres absurda, o lo soy yo. ¡Fuera! ¡Fuera! De acuerdo, pero por el camino yo voy a ir haciendo así. Si recibes un golpe, será sólo culpa tuya. De acuerdo, entonces yo pegaré patadas al aire. Y si una parte de ti se introduce en ese aire, será sólo culpa tuya. ¡Ay, no! Más vale que suba a ver qué pasa. Pero cuidado, Homer. No te me comas la tarta. De acuerdo. Tartita, yo sólo voy a ir haciendo así. Y si te muerdo, será sólo culpa tuya. Ahora verás.